Buenas a todos gente, bienvenidos a la segunda parte de este juego hijo de la gran putísima madre que los parió Así que bueno, vamos a continuar la noche número 2 Y bueno, vamos a empezar ahora mismo Segunda noche A ver, vamos a ver que tal lo va Ahora, espero que no me haya deshustado estos muñecos hijo de la gran putísima madre Estos peluches canales hijo de la gran putísima madre que los parió Hijo de la gran puta madre, estos robos putos Ay no Ay no, se te... Una de las mañanas y 71% de... Bueno, empezamos Noche número 2 El teléfono de vuelta está sonando Y no sé qué carajo Dios mío, no Ese conejo, ese conejo me está dando muy mala espina, en serio Yo, ¿sabes cómo el truco, Hastre? Tienes que estar quieto, no mire las cámaras ni nada Me salió el tipo de la puerta A mí no me salió ninguno, todavía son las 12 de la noche Dios mío, cone... A ver... A ver... A ver... Dios mío... Ay, ese conejo, ¿por qué no sé? ¿Verdad? Ese conejo, ese conejo... Yo voy a esperar a que pase la una primero y recibo empezar a mirar la cámara, pues no... Me voy a cagar los dedos... A ver... Ay... Ay... Dios mío, ese conejo... Ay, no... Son las... Son las una de las mañanas y ya... Y ya consumí la mitad de la batería... Este jodido... No, yo tiene un 23% todavía... Este jodido... Este jodido... No... 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 Ya perdí... Aquí quedo... Perdí... Pollo... Pollo... Dos de la mañana, 51%... Vamos, que se puede... Vamos, conejo, no se mueva ya mí... El pollo... Sí, mirando las cajas... Ya son algunas de la mañana... Se está dando mala espina esto... Pero bueno, hay que estar un poco tranquilo... Porque yo no soy tan cagón... Y lloro como el elmo... No, no... Es que los dos... Yo no veo... Yo no los doy solamente... Ay, el conejo... No pasa nada... Se realiza tan difícil esta noche dos, mirá... A mí no me pasó nada todavía... Bueno, bueno... Por... Hasta el momento me salvé... Porque... Porque el conejo este... Eh, eh, eh... Eh, bueno, pues... Ay, Dios... Vaya ese conejo, por favor... No pasa nada... Vamos a seguir así tranquilo... Vamos a dejar que pase las horas... Y... Y para no tener miedo... Este conejo cuando ya quebrás... Es que se va a ir... Nuestro amigo más ya murió, parece... Y así que... Sí, ya yo murí... Este... En mi canal, por cierto... En mi canal... Pues bueno, puede ser que les mande mi video a ellos... Porque yo duro muy poquito... Sí... Y pueden ver mi punto de vista... O lo voy a subir en mi canal... Así como si nada... Como si fuese un... Un pluper... Encima de la primera noche... No sé, puede ser... Vamos a ver... Tres de la mañana... Bueno, son las 1 todavía estoy con 77 de batería... Así que vamos a ver si podemos durar hasta la semilla de mañana... Ok, no creo... Pero... Pero lo vamos a intentar... No... ¿No es así? Ok... No, yo no... Yo no pude... Yo no pude ya... Ay, Dios mío... Pero es que ese conejo... ¿Por qué no se larga? Las 2 de la mañana... ¿Voy en qué hora va Hastry? En las 3 de la mañana... Y con 21%... Yo tengo 75 de batería... Por ahora... Ay, sí, pues... Bueno, gente... Yo voy a cortar aquí... Voy a desaparecer de aquí... Voy a dejar con estos señores... No me van a ver en la cámara... Adiós... Adiós... Te vamos a escuchar por acá... No, no, no... Ay, Dios mío... Ey, ey... Pero es que... O sea... Yo estaba... De lo más normal... Dios... Estaba de lo más normal... O sea, fíjate... Serio... Qué tensión... Que ya este juego... Maldito juego de hijo de la gran... Putísima madre... Robos troleros... De mi, ¿verdad? No sé qué carajos son... Ve... Pero se mueven... Parecen... Mira, mira, mira... Escuchen, escuchen, escuchen... Yo estaba... Mirando... Los monitores... 8%... 8%... No... Otro que va a perder... Otro que va a perder... Otro que va a perder... ¿Sabes cómo vas a perder, Jastri? Porque vos te estás fijando mucho en el monitor... Y eso no hay que hacer mucho... No, es que deje como dos horas las puertas cerradas... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que yo no sé... Yo ninguno de los dos... No los veo en las cámaras... Es en serio... Hay cuatro... Ah, ma... Cierrelo... Cierrelo... Cierre... Cierre la puerta... I am... No... 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 El pollo... El pollo... Este juego no da tanto miedo, la verdad... Bueno, queda Matius vivo... Vamos, Matius, vamos... Yo estoy en 60... Y ya van a ser las 4 de la mañana... Y no me pasó nada... Absolutamente nada... No, morí... Yo no sé cómo te puede dar tanto miedo, Jastri, de verdad... Por si... Ah, o morir la segunda noche... Sí... Yo fui a morir... Yo fui el primero... Era las... Eran las 4 de la mañana... Es que... Es que... Es que saben por qué... Saben por qué hacer tanta batería... Porque es que llovía en todas las cámaras... En todos los monitores... No... No veía ni al conejo... No veía a nadie... Ni al pollo... Miraba en las puertas... No veía nadie... Ya me estaba obsulfurando... Y... Y... Y no había nadie... No hay nadie parece por ahora... Está solamente corriendo el ventilador por mi... Oreja... Así que... No pasa nada por acá... Y hay un... Un almanaque de los muñequitos trolos... Estos troleros... Y... No me pasó nada, la verdad... No... Dígame yo... O sea... Son las 4 de la mañana... Hoy desaparece el pajar... ¡Me comió, me comió, me comió el puto! Bueno, hasta acá el video... Y nos estamos viendo el próximo video... Adiós... Adiós...